Y arrancamos con la información, la primera de ellas hace referencia a las cuestiones climáticas. ¿Por qué hemos tenido desde mayo temperaturas bajas importantes y luego ha ido variando? Exactamente, incluso hasta la primera semana del mes de julio, temperaturas por debajo cero y se estima, según el pronóstico del tiempo, que habría algunas heladas tardías. Compartimos este informe. El invierno continuará con temperaturas bajo cero y sin precipitaciones. El informe trimestral que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre de este año señala que predominará el déficit de lluvias para nuestra región durante estos meses. Así lo señala el Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a las temperaturas, se pudo apreciar durante los primeros días del mes de julio una ola polar acompañada por heladas y temperaturas por debajo cero. Esto significa que existe un 50% de probabilidad de que las temperaturas de nuestra región se mantengan normal o más bajas de lo habitual durante agosto y septiembre, cumpliéndose de esta manera el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, donde marca temperaturas por debajo de la media de los últimos 12 años. El fuerte descenso de los valores térmicos durante los primeros días de julio prevé que puede continuar durante los próximos dos meses donde podrían registrarse heladas tardías.